Ya desde que nacemos Somos controlados, domados y enumerados como el ganado Un rebaño programado y educado Para servir a pastores osados, los amos del Estado Que desde bien pequeño te enseñan a obedecer A conocer lo que está bien y lo que no debes hacer A crecer recto y a ser como el resto A catar cientos de normas que nos han impuesto Para poder controlarnos en todo momento Si las que plantas mandan a sus perros violentos Para darte un escarmiento e imponerte un castigo Si tu comportamiento no fue el correcto Juegan con tu salud y con tu vida Envenenan la tierra, el agua, el aire y la comida Con químicos, insecticidas, tóxicos y pesticidas Desde arriba nos vigilan y fumigan como a las hormigas Todos siguen a un pastor buscando su bendición Ellos tienen el control de toda la población Manejan a su merced al rebaño humano Con mentira y traición, basta ya de explotación Todos siguen a un pastor buscando su bendición Ellos tienen el control de toda la población Manejan a su merced al rebaño humano Con mentira y traición, basta ya de explotación Es que la humanidad aterra siempre en pie de guerra La peor de las plagas que parió la madre tierra Un serio problema para ecosistemas Que se expande como en la edad media La peste negra En esta jungla de hormigón, metal y cristales Separados todos por clases sociales He visto a hombres comportándose como animales Por cuestiones de hembras o territoriales Nos quieren callados, domados y que obedezcamos Dentro de sus cercados a los que llaman frontera Somos su gran explotación ganadera Vivimos para trabajar como abejas obreras No hay manera de quitarse las cadenas Nacemos para vivir o para cumplir condena La condena de sufrir a cambio de unas monedas Con las que compran tu salud, tu tiempo y tu vida entera Todos siguen a un pastor buscando su bendición Ellos tienen el control de toda la población Manejan a su merced al rebaño humano Con mentira y traición Basta ya de explotación Todos siguen a un pastor buscando su bendición Ellos tienen el control de toda la población Manejan a su merced al rebaño humano Con mentira y traición Basta ya de explotación Todo lo que pienso está metido en tu mochila Sois ovejas del rebaño, discradaos de putos lobos Mi pastor será cruel mientras las ovejas sean escrutinas Cerebros gorroídos por las circunstancias ¿Qué dices? Soy pastor de Dios que jodió Porque no soy una marioneta como él